José Simón Mariano, de 59 años, Cuautitlan, Iscali. Quisiera que Héctor me dé un consejo. No tengo pareja, soy solo. Enviudé hace tres años. Hasta Héctor me aconsejó comprarme un perro. En 15 días cumplo 60, pero estoy indeciso. Porque ya podrían pensionarme, pero no sé si dejar el trabajo o seguir trabajando. Soy pintor automotriz. No, no se jubile. Mientras tenga fuerzas, ánimo y capacidad. Pero búsquese una pareja. Antes de que siga transcurriendo el tiempo y viera cuántas mujeres hay esperando a un hombre como usted. Esta es una canción muy bonita. A ver qué tratamiento le dan nuestras lagartijas. La Chica Electrónica. Angelia. Olinda. Y Nuestra Señora de la Canción. María del Carmen. Acaricia mi ensueño El suave burbujo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa alegre, es como un cantar. Ella quieta mi herida. Ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. Y si es mío el amparo de tu risa alegre, es como un cantar. Y si es mío el amparo de tu risa alegre, es como un cantar. Con su mejor color. Con su mejor color. Y al viento las campanas. dirán que ya eres mío y locas las contarás se contarán su amor noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso harán ido en tu pelo luciérnaga curiosa que verás que eres mi consuelo no 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 ¡Gracias! Noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verá Que eres tú Un sueño ¡Bravo! ¡Viva! Le estamos gritando hurras al mes patrio No crean que a ustedes Por las fiestas nacionales No, no es cierto Es para ustedes el hurra y el aplauso Y es una canción muy delicada, muy fina, preciosa Argentina, ¿verdad? 100% Gloria, ¿qué? De Razo, Razano, Razano y Gardel O Gardel, Razano Y Razano Yo le estaba aplaudiendo al chicharito Bueno, para todos hay nuestra admiración y nuestro respeto Tanto para Gardel, al que le atribuyen esta canción Con ayuda, por supuesto, y para la interpretación y el acompañamiento Sí Sí, sí, sí Hay otra canción Aquella de Si veinte años no es nada Si febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra ¿Cómo se llama esa? Volver Esas dos canciones Claro, tiene otras muchas y alcanzaron gran fama Pero esas dos se acomodan a cualquier lugar del mundo A cualquier idioma Cualquier latitud Volver y el día que me quieras Y el que se despide de los muchachos No, hay muchos tangos Hermosísimos Y de gran prosapia, dicen Sí, pero estos dos se le atribuyen a Carlos Gardel la de volver Sí Sí Sí, sí Y bueno, Gardel tenía una manera Pues no sé, como que cuando también brillaba en el escenario Cuando lo veías cantar, ¿no? Se le iluminaba la cara, no sé A mí me sorprendía verlo Aunque es un cine muy viejo, ¿no? Lo veías y hasta luego el sonido también no es tan bueno, ¿no? Pero sí, sí Es emocionante verlo cantar Resplandecía Sí Se iluminaba el escenario Tenía una gran personalidad Sí Era un poco extraño para nuestro tiempo Era otra época Sí Y muy pálido, siempre se veía, ¿no? No sé si era el maquillaje o así era él Su rostro era sombrío Y creo que es el cantante famoso al que más formas diferentes de llamarle tenía ¿Cómo le decían? Primero le decían el mudo El zorzal El zorzal criollo El criollo Que es un ave Luego Hay otro Que significa prieto Prieto, prieto Como un servidor Porque en Argentina Es extraño el color de mi piel, por ejemplo, ¿no? ¿No se acuerdan? Sí, el morocho Ah Del abasto Del abasto Del abasto Sí Sí Oye, y también creo que él es el que tiene la tumba más visitada, ¿no? Pues creo que sí Dicen que siempre tiene flores esa tumba ¿No es Valentino? No, no, pero en Argentina No, no, no Pero Eva Perón es superior Mil veces Pero son diferentes tipos de popularidad, ¿no? Claro, pero ella dijo la más famosa Ah Pues sí Atahualpa también tiene muchos seguidores Pero subsiste a través del tiempo la de Gardel Sí, porque yo alguna vez escuché que a pesar de los años que tiene ya de que murió Esa tumba nunca la verá sin flores Siempre hay alguien que le lleva flores, sigue siendo el ídolo de Argentina Y sus discos se siguen vendiendo Y se disputan su nacionalidad, tanto Uruguay como Argentina Y la misma Francia, ¿no? La misma Francia Pero hace poco habían comentado que sí, habían dicho que sí era francés Que no era ni argentina ni uruguayo, ¿no? Habían comentado eso Sí, que no había querido reconocer su nacionalidad Porque le hubieran llamado a filas a la guerra Sí, es lo que habían comentado Y él se excusaba de luchar con Francia durante la Segunda Guerra Mundial Diciendo que era argentino No, pero está casi comprobado que es uruguayo Y que tuvo que salir de ahí por problemas legales Que tuvo problemas con la justicia Y dicen, dicen, no sé Cada día canta mejor Y murió en un trágico Accidente Percance en un aeropuerto Sí, que fue algo muy curioso Fue un 24 de junio de no sé qué año Pero que el asiento, algo tenía que ver, ¿no? Que porque no le tocaba a él Y él tenía que irse Y en ese avión pues fue cuando falleció Nunca se ha aclarado Porque parece que se escucharon balazos Había una rigocidad Rigocidad Una Rivalidad No Un pleito Pero era entre los pilotos Pues, ¿quién sabe? Su avión ni siquiera había despegado ¿Va a ese centro de Buenos Aires? Eso del balazo no es cierto Era un balazo que él traía de mucho tiempo atrás Precisamente de su pasado Gansteril Y se le quedó alojada la bala ahí Y ahí vivió con ella mucho tiempo Pero está comprobado que los pilotos se traían odio Días Y se pasaban el avión uno encima del otro Desafiándose Y el de Gardel ni siquiera había despegado Hay varios misterios Su novia, su madre, su soltería Porque siempre soltero Y a él es al que hemos recordado con esta canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!